Ya es viernes en la temporada roja Y ya regresé a Monterrey Te extrañaba cortina, te extrañaba piso, te extrañaba Te extrañaba, te extrañaba tanto Jesus Pero adivina que Jesus Un juvenista me regaló una jirafa homosexual ¿Y sabes para qué es esa jirafa? ¿No sabes? Pues es para que te vayas volando con ella Una jirafa homosexual que vuela ¿No te encanta Jesus? ¿Qué? ¿Qué quieres conocer a la jirafa homosexual? ¿Ustedes quieren conocer a la jirafa homosexual? ¡Aquí viene! ¡Oh, jirafa homosexual! ¿Eres tan homosexual? ¿Y hermosa? ¿Y homosexual? ¿Y hermosa? ¿Y a la vez homosexual? ¿Y mágica? ¡Vamos Jesus! ¡Vuela! ¡Vuela! Y así fue como me llevaron a rehabilitación Pensaban que estaba drogada Pero la verdad es que no estoy drogada Estoy muy feliz porque tengo amiguitos nuevos Bueno, un amiguito nuevo ¡Y hace ruidito! Si, si creen que Sandy no se emociona con este tipo de cosas Que es inevitable emocionarse con este tipo de cosas O sea, es una jirafa homosexual Y adorable Y hermosa Y homosexual Así que es inevitable emocionarse con ella Le voy a poner Nial 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 No sé, le pondría el nombre de uno de los de One Direction Pero sigo sin poder pronunciar sus nombres Y siguen sin interesarme sus nombres Así que si tú eres una chiquilla que todavía está traumada Porque critique a One Direction Niña, debes de saber algo ¡Súperalo! Yo ya lo superé ¡Quiráfamo sexual! ¡Vuela, Jesus! ¡Vuela! Después de esta introducción bastante loca Y estúpida Ahora sí vamos al tema de esta semana Hace un par de días estuve platicando con una amiguita Me he dado cuenta que en los últimos videos siempre inician con el Hace un par de días estuve hablando con un amigo, con una amiga ¡Me vale tres kilos de verga! Tengo muchos amigos Entonces hace... ¡Ay, Dios mío! Bienvenida a Monterrey ¡Qué calor hace! Entonces hace un par de días estuve platicando con una amiguita Que estaba muy deprimida Y esta amiguita estaba deprimida porque acababa de cortar con su noviecillo Lo peor de todo es que estaba súper deprimida Y llevaba tan solo unos cinco días con el vato Al parecer esta morrita estaba muy pinche enamorada Lo que no le creo Porque después de esos cinco días Y después de leerle mi guía con los cinco pasos mágicos para olvidarlo Y vivir una vida plena y panoshona Pues se fue de peda y... Pues... Conoció a un chico y... Más bien conoció a una chica y... ¡Ah! Pues... El lesbiana Pero eso no es lo importante en este video Lo importante en este video es que les voy a dar cinco pasos mágicos para olvidarlo U olvidarla Y vivir una vida plena y panochona ¡Vamos al grano! El paso número uno para olvidarlo es Bye fotos Bye mails Bye él O ella No puedes olvidar a alguien si ese alguien permanece ahí Y no digo que esa persona todavía esté ahí físicamente Pero sí sus recuerdos Sí sus fotos Sí sus palabras Sí sus frases Sí sus apodos estúpidos Sí Y aunque hay que admitir que de recuerdos se vive Y es hermoso recordar Recordándolo no lo vas a poder olvidar ¡No seas tonto! Así que ármate de valor y borra todo ¡Todo! ¡Todo! O tal vez no los borres Simplemente escóndelos en un lugar muy 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 oscuro Donde no los encuentres por cierto tiempo Para que este proceso de olvidar sea muchísimo más fácil ¡A la chingada! Paso número dos Busca apoyo ¿Ya sabes lo que dicen? El amor va y viene Pero los amigos prevalecen O algo así Así que busca apoyo Y apoyo O sea no me refiero a que vayas a buscar apoyo Sino que busques apoyo Apoyo O sea no a una persona a la que le digas pollo o a un pollo No Yo Me refiero a apoyo A apoyo ¡Woo! ¡Apollo! A Esta de la verga Tu equipo siempre estará ahí Llora, grita, ríe, desahógate Pero no lo hagas sola O solo Los amigos aparte de jugarte bromas estúpidas Embriagarte O hacerte pasar un buen rato También son un excelente hombro para llorar Así que si son tus amigos Van a soportar este trago amargo por el que estás pasando Y van a estar ahí contigo Consolándote Sin pedos Así que en vez de encerrarte tú sola en tu cuarto Dormida todo el pinche día Si te apoyas en tus amigos Este proceso será mil veces más fácil Número 3 Ve una película cómica Necesitas distraerte un poco así que relájate Si sabías que usas entre 46 y 49 músculos de la cara Simplemente para fruncir el seño Cada vez que te acuerdas Porque ese estúpido te cortó Mejor utiliza todos esos músculos de la cara Y cágate de la risa Ve una película Y que de preferencia sea de comedia Perdón, de preferencia no Que sea de comedia y ya Pero ya sabes cómo está el cine actualmente Se la pasan haciendo películas de comedia romántica Así que... Mejor ve videos del Whatever Tomorrow La verdad es que están súper entretenidos Y dan mucha risa Y no contiene nada de amor Algunos Al distraerte con estos videos No te acordarás de tu ex Al menos que tu ex se parezca al pinche chango mamón O sea, a Gabriel Montiel Y recuerda que al cagarte de la risa También estás ejercitándote Qué mejor que estar tirada en tu cama Viendo videos del Whatever Y cagándote de la risa Y ejercitándote ¿Qué más quiere? O si quieres algo más mejor ¿Por qué no ves los videos de la pelirroja Sandy Coven? Son re graciosas Mucha risa Yo me... La verdad es que me dan mucho asco Número 4 Diviértete Agarra todos tus compas Y váyanse de peda Pero ya sabes Tranquilamente Porque si estás muy sensible Y te pones a tomar un chingo Lo más probable es que te pongas a llorar Y cuando eso suceda Vas a deprimir a tus amigos Y a toda la pinche fiesta Y de repente Todos se van a empezar a ir Van a quitar la música Y ahí vas a estar Solo llorando Por esa estúpida ¡No me jodas! Así que esta noche Te vas a divertir ¡Woo! Socializa E igual Y conoces a alguien nuevo ¡Wow! ¿Muy pronto? Nah Simplemente vas a divertirte A conocer gente Porque las mejores historias Comienzan con la frase Aquella vez en la peda ¡Párate un vato! Y a una morra Y... No te creas Es broma Pero te lo mereces Así que adelante ¡Ve! ¡Corre! ¡Busca vaginas Y busca pitos! Sorry for party rocking Y número 5 Y el más importante de todos Eres más fuerte de lo que crees Tú eres más fuerte de lo que crees Sé que piensas Que los pasos Que acabo de mencionar No te van a ayudar para nada Y tal vez tengas razón Tal vez esos pasos Son muy estúpidos Tal vez solo quieras encerrarte Y llorar Y llorar Y pues... ¡Adelante! Y ya sabes lo que dicen ¡El tiempo cura todo! Pero creo que estás perdiendo tu tiempo Esperando a que este cure todo Ahora que estás solo Perdón Ahora que estás libre Puedes hacer muchas 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 cosas Y por muchas cosas Me refiero a Empriagarte un chingo Drogarte Coger con extraños Y perder la memoria No, no es cierto No O tal vez sí Todas las relaciones Terminan por algo Y si esta relación Terminó Fue porque Él o ella No era para ti Y tú no eras Para él o ella Es momento de avanzar No te puedes quedar Estancada ahí Así que Move, bitch Get out the way Get out the way Get out the way ¿Verdad, Jesus? A huevo A huevo Espero que esta guía rápida Con cinco pasos Para olvidarlo Y vivir una vida plena Y panochona Te haya servido de algo Y si no te sirvió Pues chinga tu cola No, no es cierto Pero sí Tu amiga o tu amigo Están pasando por esta situación Dolorosa En la que terminaron una relación Pues mándales este video Demuéstrales que no están solos Y que la vida Apenas comienza ¡Woo! Espero que esta guía les sirva A mi amiga le sirvió Chami también Si les gustó este video Denle un dedo arriba Pónganlo en Twitter Pónganlo en Facebook Pónganlo en Chambler Pónganlo en Chambler Pónganlo en Chambler Y compartanlo Fli Yo bueno Yo me despido Les mando un beso A todos ustedes Y los estaría viendo El próximo Vierno En la temporada roja ¡Woo! Ay, me estoy dando un besito No te pongas celosa, mía No te pongas celosa ¡Satón de un saludo! ¡Satón de un saludo! ¡Mía, me estoy dando un besito! ¡Mía, me estoy dando un besito! ¡Mía, me estoy dando un besito! ¡Enough! Bye ¡Mía, me estoy dando un besito! Gracias por ver el video.